El economista y ex-contralor de la República, Evan Hall, Cortiña, cuestionó ahí la aplicación generalizada de la política de subsidios asumidas por el gobierno para mitigar fundamentalmente las alzas en los precios de los combustibles. Vamos a pasar con Luis Manuel Flores. Adelante, Luis. Luis. Inmediato preguntarle su parecer sobre una medida que ha sido incluso polémica, ¿verdad? Por, digamos, el desacostumbrado uso que ha tenido en las políticas públicas. El tema del subsidio a los combustibles. ¿Usted qué parecer tiene? Ya tenemos, digamos, estamos en la etapa del segundo trimestre del año y muchas personas favorecen que continúe esta medida. Muchos dicen que afectará de manera definitiva el presupuesto. ¿Qué opinión le merece? Mira, como intención y como medida de política económica yo la veo correcta. Ahora, la observación que yo le tengo a la medida es que el impacto. Estamos hablando de una medida generalizada que no discrimina a quien va a beneficiar cuando los subsidios a quienes deben beneficiar son a los sectores más vulnerables de la población, vale decir, a los de menores ingresos. Y cuando usted compra un galón de combustible, no importa a quién se lo estén vendiendo, se lo venden al mismo precio. Entonces, no hay una discriminación. Por lo tanto, es un subsidio generalizado, como así se le llama, que no tiene el impacto social que debería tener cuando... que si se hace un subsidio focalizado, usted tiene la ventaja de que una parte de los recursos que usted se ahorra puede destinarlo a otro tipo de obras, como por ejemplo, destinar recursos a los hospitales, que hoy día están carentes de todo tipo de insumos y de material de apoyo para que esta actividad social y de salud pública clave en la vida de cualquier nación no esté desprotegida como está aconteciendo. En el caso del gobierno, el propio presidente ha indicado que por el uso de estos subsidios se han visto limitados de ejecutar otras obras de infraestructura. ¿Usted cree que eso realmente afecta la destinación de fondos a infraestructura? Mira, el problema de la falta de recursos destinado a obras de infraestructura es el problema de gerencia. Este es un gobierno con mucha escasez de gerencia y la mejor demostración es que el año pasado, el 2021, y lo que va del año 2022 no ha ejecutado la proporción que le corresponde al gasto de capital, vale decir, a inversiones públicas. En lo que va de año, julio, hasta la primera semana de agosto del 2022 apenas ha ejecutado el 9% del gasto público total para obras de infraestructura. Cuando el presupuesto de la nación le estipula, le tiene apropiación de hasta un 14%. Por lo tanto, esto es falta de gerencia, el hecho de que no estén destinando recursos hacia esa actividad. Más aún cuando son las propias autoridades quienes han dicho que los ingresos corrientes del fisco han mejorado tan significativamente que sobrepasan lo estimado del año 2022. A pesar del crecimiento que tuvimos en el primer trimestre, el Colegio de Economistas recientemente emite un comunicado en donde manifiesta preocupación por el panorama venidero a partir, digamos, del último trimestre de este 2022, así como los primeros meses del 2023 en cuanto a un decrecimiento posiblemente de nuestra economía. ¿Usted qué comportamiento ha evaluado en este sentido? Bueno, mi preocupación no está en que decrezca. Mi preocupación está en que se descuide a los sectores productivos, como es el caso del sector agropecuario. Porque usted tiene una economía que ha crecido en 5.6%, han dicho las autoridades, y sin embargo usted tiene un sector agropecuario que apenas ha crecido en 2.2%. Por lo tanto, se está descuidando aquel sector que genera la principal fuente de abasto de alimentos. Y en un mundo como el que vive actualmente el planeta, en donde se vaticina, en algunos casos ya hay una crisis alimentaria, pues en el país se está anidando la posibilidad de que se produzca eventualmente una crisis de desabastecimiento de productos de origen agropecuario, teniendo un pobre desempeño como ha tenido el sector. El caso propio entonces, y que en esta coyuntura en donde estamos siendo objeto de tantas críticas en materia migratoria, se nos está exigiendo por parte de los organismos internacionales, ¿se deben arreciar las medidas migratorias o continuar por lo menos con esas facilidades para que ese sector migración siga aportando a la economía local? Yo no sé por qué siempre este tema ha sido un tema de debate, porque están las leyes migratorias, y es solo cumplir las leyes migratorias. ¿No se están cumpliendo? Claro que no, pero eso es un tema histórico. No se están cumpliendo, es una respuesta que debe verse en el tiempo. No se han cumplido y no se están cumpliendo, y eso es penoso. Muchas gracias, Iván Jóvenes de Cortiñas, economista, y con esto entonces nosotros retornamos al Centro de Noticias.